hola buenos días hoy vamos a cocinar pollo en salsa de tomate y chile como ven aquí les tengo el pollo son cuatro alitas y tres piernas con mus con muslo perdón aquí les tengo cinco tomate 10 chile recuerden que los chiles a veces nos traicionan y pican un poquito más les pueden poner menos aquí les tengo comino pimienta y clavo ya están molido dos dientes de ajo la cuarta parte de una cebolla pequeña cuatro hojitas de laurel la sal que como siempre les digo la sal al gusto esta cucharita la dejé aquí para medir el aceite porque este pollo lo vamos a pasar por el aceite pero ya aquí les tengo mi cacerolita con aceite sólo trate de cubrir lo que es la pura planta del laulito abajo no lleva mucho aceite acá les tengo otro sartencito con agua donde voy a poner mis tomates y chiles a hervir no es mucho los ingredientes y sale muy rico este pollo y fácil rápido de cocinar vamos a empezar ya tenemos el aceite en la charola vamos a echar el pollo como ven yo le hice unas aberturas aquí a las alitas para que se concentre ahora más el sabor la sal le penetre hacia adentro vamos a empezar a poner nuestras alitas esto es fácil rápido y rico y si ustedes les quieren poner papas o zanahoria y hay nuestro otro sartén en lo que se está conociendo ahí el pollo vamos a poner los tomates y los chiles estos son hervidos si ustedes lo quieren hacer asado como gusten yo los hago siempre hervido ya que tenemos el pollo en alumbre en la ollita vamos a ponerle la sal la sal siempre les digo es al gusto no la puse toda quiero probar no me vaya a salir un poco saladito vamos a tapar la otra sal cuando al tiempo que se esté con la salsa le vamos a poner la sal que nos sobró ya los únicos ingredientes que nos quedan como ven ya hace un poco que se empieza a sofreír el pollo para que le podamos poner el siguiente condimento que es la pimienta el comino y el clavo y las hojitas de laurel los ajos las cebollas los vamos a utilizar para moler la salsita si ustedes usan sazón en vez de sal pueden ponerle le da otro sabor rico miren yo uso este sazón le puedes poner que le da otro saborcito diferente y si no tiene ningún sazón hay que usar la sal ya el pollo va cambiando de color como lo ven vamos a dejar vamos a chequear el tiempo como ven ya empieza a dar un cambio el pollo vamos a ponerle nuestro condimento y ahí van las hojitas de laurel 4 hojitas de laurel vamos a chequear a ver cómo va nuestro pollito miren nada más con ese olor tan rico tenemos que estar pendiente para que no se nos vaya a quemar aquí tenemos nuestros chilitos miren que no han hervido van al mismo ritmo del pollo miren que color está agarrando el pollo lleva exactamente 11 minutos cocinándose ya ahorita ya está listo para que ya llegue la salsita del tomate y el chile y se lo podamos poner pero apenas los chiles van atrasados porque apenas están hiriendo pero ya el pollo está perfecto lo vamos a apagar para esperar la salsita y así es como nos ha quedado nuestro pollito miren miren rico rico hace el olor que esprende muy rico y aquí tenemos los chiles y los tomates en la licuadora listo para moler vamos a echar lo siguiente que ya es lo último que nos falta la cebolla y los dos dientes de ajo ahí le vamos a poner la sal y listo para moler ya vamos a ponerle la salsa de tomate con chile y así es como nos va a quedar nuestro pollito le ponemos una poquita de agua para que no nos quede nada en la licuadora vamos a dejar que hierva que se cosa un poquito el chile y ahí junto con el pollo y listo no nos llevamos ni media hora así es como ha quedado nuestro pollo miren huele muy rico ahorita lo vamos a preparar para comer como ven media hora nos llevamos en hacer este pollo fácil y rápido listo ya para comer como ven aquí está el pollo con una salsita de tomate y chile lo podemos acompañar con arroz tortilla si gustan unos frijolitos se me pasó salió un poco picocito fueron los 10 chiles debemos de tener un poquito de cuidado a mí me encanta picoso yo lo voy a acompañar ahorita con unos frijolitos y unas tortillas ustedes lo pueden comer con plátano con arroz con tortilla vamos a preparar con los frijolitos para comer miren y ahí lo tengo con unos frijolitos y una tortilla que ya se me hizo agua mi saliva que ya lo quiero dice cómeme cómeme listo para comer bueno que tengan un excelente día bendiciones que papito dios nos cuide bye hasta pronto listo